Por aquí ya está cerca, aquí están las árbitas de Montbarina, como usted podrá ver, ya, tiene un sabor bueno. Como ustedes podrán ver, la vaina. Esta es la práctica culinaria de la pachamanca, que consiste en coser los alimentos en una olla bajo tierra, entre piedras y maderos calientes. Y es un banquete que representa a los pueblos indígenas. Esto lo hacían en ceremonias importantes para demasiadas personas. ¿Cómo se prepara esto? Pues se calienta o se precalientan las piedras. Puede ser estas volcánicas o piedras de río, como en esta vez hemos hecho nosotros. La unión de los alimentos y el calor de las piedras hace que esto se evapore y se vaya cocinando. Conjuntamente, por ejemplo, se une los minerales y las vitaminas de las cáscaras que están ahí. Por eso es un sabor único. Alumnos y maestros de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil participaron de esta práctica. Adquirieron estos conocimientos como parte del proceso de aprendizaje en el plantel. Claro, tanto mestizos como indígenas conocieron. O sea, ellos tampoco conocían. Y cabe recalcar también, pues, que yo adquirí este aprendizaje. ¿Sabe dónde? En el proceso de profesionalización, que también me inculqué en lo que es educación intercultural bilingüe. Como parte de la formación intercultural también está la TAPTANA, método por el cual las poblaciones indígenas ancestrales realizaban sus cálculos matemáticos y más. En la cual está compuesta por cuatro columnas de nueve hoyos cada una, en la cual está separada por colores, como vemos aquí. Por ejemplo, las unidades están de color verde, las decenas están de color azul, las centenas de color rojo y la amarillo, que podemos ver las unidades de mil. Estas de aquí las utilizaban a veces los aborígenes para indicar fechas. Pueden ser, por ejemplo, fechas para los sembríos. Cerca de 500 estudiantes de las ocho instituciones educativas interculturales bilingües de Guayaquil, Urán y San Borondón, celebraron el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, concebido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaratoria que busca velar por los derechos, eliminar la discriminación y preservar las múltiples culturas de los pueblos originarios del mundo. Informe, Marcela Maquilón.